Bueno, primero que nada me siento preocupado en mi casa con mucha gente que respeto y admiro el nombre de la Dirección General de Aguario de la Gracia primero nos acompaña el Dr. Ángel Encarnación director operativo de la DGA Yesenia Rodríguez, directora administrativa Eliana Taberas de la Gerencia Financiera Denis de León, de la Gerencia de Comunicaciones y el doctor Rafael de Arturo Carlin quien es asesor de la Térico el presidente Abinader hace el labio de Economía de la Tierra ¿Cómo lo demuestra el hecho? de que las recaudaciones de la Dirección General de Aguario se dan en marzo, en un 140% de la meta fijada por el Ministerio de Hacienda para las recaudaciones del mes de marzo como datos automáticos desde octubre, febrero, diciembre, enero, febrero y marzo hemos superado alrededor de un 20% de un 21.3% comparado con el ayuntamiento lo cual es un hito que nos llena de satisfacción porque el año comparable no había COVID y cuando no había COVID la economía no se había desacelerado tanto como lo ha hecho lo cual comprueba que a partir del 16 de agosto cuando el presidente Abinader asume las medidas del Estado se genera una actitud de confianza una actitud de reinversión de los actores económicos del país tanto así que cuando la República Dominicana accede a los mercados internacionales para su financiamiento tiene lo que se llama una sobrecompra queriendo decir que la gente quiere comprar más bolos de la República Dominicana de lo que la República Dominicana quiere comprar entonces eso se ha reflejado en una reactivación de las micropasiones una reactivación de la ruptura de hoteles una reactivación de las inversiones en industrialización una reactivación de un crecimiento récord en las zonas francas que también es un par de lo que dirige, de lo que supervisa la dirección general de casi un 6% el incremento de la actividad de las zonas francas o sea que el primer mensaje que le traemos es un mensaje de optimismo esa desconfianza que refleja los números de nuestras recaudaciones lo segundo como plan fundamental de la dirección general de la República Dominicana es que somos uno de los pocos países de América Latina que hemos hecho un estudio del tiempo de despacho ¿qué es el tiempo de despacho? el tiempo de despacho es cuando una mercancía entra puerto o abre un puerto y cuando sale a nosotros llegar esa meta era alrededor de 6 días y medio el promedio es cuando la mercancía sale de la dirección general de la República nosotros hemos anunciado un plan que se llama 24 horas que es que a partir del 1 de julio la carga que hay entre nuestros dirigentes de la República va a ser despachada en 24 horas ¿qué logramos con esa situación? cuando una carga sale de 24 horas de 9 eso multiplica la actividad económica incrementa las recaudaciones, incrementa la eficiencia y reduce los costos del importador porque cuando tu pierdes ese guía para llevar tu mercancía a tu establecimiento evidentemente hay un costo financiero, hay un costo de almacenar, hay un costo de pago de muertos que lo reduce entonces, es un elemento fundamental para hacer la República Dominicana más competitiva osea, tu eres un empresario en Europa, en Estados Unidos, en Asia tu quieres poner una sala franca, tu quieres poner una fábrica, tu quieres establecer un centro de distribución logística para que tus productos puedan acceder a los mercancías del norte el hecho de que tu sea 24 horas, nos califica como un shop logístico regional esa es la palabra clave, si hay un shop logístico regional de calidad mundial, entonces incrementa bien termino esta breve introducción ¿cuál es el promedio que hay actualmente? ¿cómo van a lograr eso? hoy es 6 días, lo vamos a llevar a 24 horas te voy a decir, ¿cuáles son algunos de los planos para lograrlo? el primero de ellos, fue lo que hicimos hace algunas semanas que fue un acuerdo de aportación y de colaboración entre HACA International Terminal, que se llama, que es KID y la Dirección de HACA Goana, donde sin que al Estado le cuente un centavo sin que al Estado le cuente un centavo, estamos instalando unos equipos de última generación de rayos X en el muelle de HACA, que era el único gran muelle o puerto, que no tenía radio X, porque el otro que era multidimensional y causado ya tenía los equipos de generación de radio X, y nosotros lo estamos hablando en HACA ¿para qué? para sólo darle una muestra estadística en HACA al día, se procesa entre 1 por el día, 350 a 400 contenedores este equipo va a permitir que se haga 100 por hora en los días muy apretados, en el puerto de HACA se puede trabajar entre 14 a 15 horas fíjense, 100 por hora versus 400 contenedores estamos hablando de un incremento en nuestra capacidad de administrar carga de casi un 300% si nosotros logramos eso, y tenemos más carga, evidentemente vamos a tener más renovación y nos hace más competencia, entonces la tecnología es el primer elemento para mejorar este tipo de carga cuando tú puedes revisar, a través del equipo tecnológico, que tiene que abrir fútbol, que no tiene que ver eliminas una gran discrecionalidad, que a su vez, va a eliminar también la posibilidad de de las prácticas, de las malas prácticas comerciales, para llamarles de alguna manera y nos va a poner en la puerta, y por eso el presidente Abinader, desde que llegamos al gobierno nos ha apoyado en todo el sentido para que dignifiquemos la dirección general de abogado y lo podamos hacer de una manera bien interesante entonces, otra de las cosas que podemos hacer para lograr el despacho de 24 horas es especializar y dotar de más recursos humanos y de mejor capacidad de abogado a la ventanilla única del comercio exterior, que es la luz que pasaba, que tú eres un importador, necesitaba un permiso de salud pública, necesitaba un permiso de industria y comercio necesitaba un permiso de medio ambiente, y después tenías que ir a la dirección general de abogado ¿qué estamos haciendo? que tú vayas a la dirección general de abogado y en un solo sitio, tengas todos tus permisos entonces, con un solo interlocutor, el concepto de llave humano, de ir a un solo sitio, no se va a permitir que tú puedas desaduanizar antes de que la carga llegue a la República Dominicana tú estás embarcando en un fulgón de mueble o de lo que quieras, en China por ejemplo, tú lo estás embarcando y mientras el barco, que dura dos o tres semanas, para llegar a la República Dominicana llega, ya tú estás haciendo tu declaración, ya estás sacando tu permiso y eso llegando ahí y sale de nuevo vuelvo y repito, el objetivo es la competitividad del país la República Dominicana tiene que entender que para nosotros poderle dar trabajo a nuestra gente tener seguridad social, no tener una economía estable, tenemos que traer inversión de fuera y para traer inversión de fuera, tenemos que dar la señal de que somos un destino de inversión y de calidad de vida y yo me siento muy contento de que creo que el Presidente Abicadeli y el Ministro de Hacienda, José Vicente y todo el equipo económico del gobierno, están trabajando para lograr eso y vamos con muy bien camino, porque hay esta comunicatoria que así los productos que están entrando al país, son los productos que siempre han entrado no es que hay productos nuevos, son los mismos rubros que utiliza la economía ahora, usted se preguntará, ¿y a qué debemos el incremento? bueno, el incremento de la reformación se debe, como ya lo dije a que cuando nosotros producimos una transición democrática enorme y, lo voy a hablar del gobierno, y los nuevos actores económicos vengan, un deseo de transparencia, un deseo de eficiencia, un deseo de trabajo la economía se comienza a reactivar los que son economistas antes, ustedes saben que lo primero que necesita alguien para meter el dinero en la actividad económica es confiar en el regulador o sea, hay un ambiente de renovación entre los reguladores otro aspecto que no puedo dejar de admitir, porque yo trato de ser objetivo en intervención es que la economía dominicana tenía meses de un cierre muy apretado cuando viene el COVID, viene el miedo, viene la atención entonces, ya cuando entraba un abogado ese día de octubre la gente comienza a acostumbrarse a vivir el COVID y comenzamos a comprar, y a caminar, y a trabajar y evidentemente, eso se refleja en las importaciones que también es un emprendimiento de la confianza Sí, pero independientemente del porqué, o sea, para nosotros es importante saber ¿cuáles son las ramas? o sea, ¿qué cambios da como el ingreso por el grado? o sea, ¿qué productos? ¿qué productos? o sea, ¿le no le interesa a los ingresos? No, definitivamente, el cambio en los reglores porcentualmente, seguimos importando los mismos rubros por ejemplo, siempre será lo más importante la industrialización las importaciones por industrialización siempre son importantes estamos hablando de que son entre un 38% de los ingresos fiscales para hacer las importaciones por industrialización de la maquinaria para la producción, por ejemplo, de productos agrícolas, etc. definitivamente, los vehículos de motor son un grupo importante que también representan alrededor del 16% de la recaudación el TEX, que es los bienes por servicios que se le cobran a todo lo que entra al país a la corbata, la cochera, a muchísimos productos que entran también es un grupo importante te pudiera decir que las maquinarias que se destinan a los arreglos por ejemplo, de los vehículos motor son importantes los vehículos domésticos, también son otros rubros importantes lo que quiero decirte es que el balance, no hay un rubro que haya sido importado mucho más que en los últimos meses el tema de los consumos médicos por el COVID ha sido un poco de nivel de un 16% creo que está, si no me equivoco, ahora es un 18% o sea, que lo que quiero decir es que las importaciones en los renglones siguen siendo iguales lo que estamos es importando más nosotros, el 19% nosotros logramos recuperar al cierre del año un 11% lo cual quiere decir que reducimos un 9% ese déficit que se había acumulado pero lo más sintomático es que si uno compara enero del 2021 con enero del 2020 en enero del 2020 no había pandemia en enero del 2021 había pandemia y recaudamos un 20% eso es lo que nos debe llamar abiernos cuando hablábamos de los 24 horas parece algo muy importante pensar ahí en la desorganización tengo que decir hay muchos actores que intervienen que están haciendo ustedes para alinear los actores como ellos actores como el que están haciendo ustedes para alinear todos estos actores en ese mismo lo que han hecho mira, lo primero es que en el mundo moderno de la logística existe lo que se llaman los perfiles de riesgo hay cargas que por su definición tienen un perfil de riesgo alto por ejemplo, si usted va a importar material biológico si usted va a importar abonos agrícolas para el cultivo industrial eso es un material que tiene peligro entonces esa carga no va a salir porque esa carga tiene que ser revisada beneficiosamente si usted es un importador de armas, por ejemplo esa carga no va a salir entonces el perfil de riesgo permite dividir la carga eso es lo que estamos haciendo con esas instituciones que tú mencionas con ellos para que en una mesa de trabajo donde está la NCDE, donde está el Ministerio de Defensa, el Departamento Nacional de Investigaciones donde están esos Ministerios de Defensa y Salud Pública, Industria y Comercio y Medio Ambiente poder perfilarla y después de que esté perfilada evidentemente usted no pasa 24 horas si su carga está perfilada como de alto riesgo otra cosa importante son los OEA ¿qué son los OEA? son los operadores económicos autorizados que anteriormente lo que se había hecho con el OEA era que se le daban a las grandes empresas importadoras que calificaban como OEA un programa que tenemos conjuntamente con la Organización Mundial de Arbanas y con embajadas las embajadas de OEA, las embajadas de Estados Unidos que se te da un certificado de OEA como tú tienes el certificado de OEA se presume que eres legítimo y que eres honesto en tu importación y se te revisa de manera aleatoria pero no constante ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con los OEA? los estamos expandiendo creamos un programa que se llama Mi Pymes OEA que antes para tú ser OEA porque tienes que ser un gran industrial un gran importador nosotros ahora estamos haciendo Mi Pymes OEA para que las pequeñas medianas y pequeñas puedan calificarse como OEA y que su carga pueda salir rápidamente porque al final la principal labor de la dirección es el añador de facilitar el comercio si nosotros facilitamos el comercio si recaudamos más dinero si recaudamos más dinero hacemos menos trabajo además, queremos recaudar dinero sin cargar a la gente sin cobrarle más impuestos sin hacerle la vida imposible entonces, facilitándoles el comercio la gente, eh, eh trabaja en una manera más, más gustosa una nota interesante es que del 17 de agosto al 31 de diciembre estos son porcentajes un porcentaje de incautación de ilícitos en el año 2020 por ejemplo, el 80% de las armas y municiones que se incautaron como ilegal que es a lo que se prefiere, eh, querido amigo porque estos son los ilícitos el 80% cuatro meses del año el 80% se incautaron en nuestra gente el 51% de las mercancías infractoras de derecho a marcar o sea, gente que decía que es orgánico valen 5 pesos pero orgánico valen 10 pesos ese 51% lo tuvimos entre agosto y diciembre o sea, en cuatro meses lo que debió haber sido en seis meses, no? que te da un incremento el 94% de los dólares efectivos que se incautaron en el 2020 en los últimos cuatro meses del año el 94% el 64% de los montos determinados en fiscalización que es una fiscalización que la Dirección Aral de Aduanas te dice pero vea, acá tú estás vendiendo esa camisa a 10 pesos la declarate a 2 o sea, evidentemente con este esfuerzo de transparencia hemos podido disminuir en esos porcentajes porque estamos incautando proporcionalmente mucho más de lo que el promedio histórico nos deja permitir que las aduanas son un constante esfuerzo para los grandes porque los muertos y los impuestos tienen una vida propia y no voy a venir aquí con un populismo excesivo sin embargo los programas de perfiles de carga de perfiles de riesgo y la colaboración entre los organismos de seguridad y nosotros ha dado esos resultados que apuntan a que la gente evidentemente sabe que estamos los más atentos que podemos estar y nos vamos a involucrar habrá pagos sin embargo, el mensaje es muy claro que desde la Dirección General de Aduanas estamos atentos al dinero del Estado para que la gente pague lo que tenga que pagar para que no traiga lo que no tiene que traer Bueno, hay un producto que de repente descubrimos que el controlador no era enorme cigarrillos y alcoholes ¿Qué se está haciendo para controlar eso? ¿Cómo está el tema del control? ¿Quiénes son los que más se están dedicando a eso? Mira, nosotros cuando llegamos hicimos unos acuerdos de colaboración con las asociaciones que aglomeran a los importadores legítimos de esos bienes de consumo por ejemplo, Valencia comercial, que es decir, las Filipoas, que es la asociación que aglomeran a los importadores de bienes de transporte. Ellos mismos hemos establecido un mecanismo de inteligencia porque ¿quiénes son los que más saben? ¿Dónde están vendiendo un wiki a un precio que no se sirve? El que lo traiga al menos. Entonces, a través de ellos y a través de estos meses ustedes podrán haber visto en los medios de comunicación ustedes mismos en las notas que descansa fantásticas verán que hemos logrado un profundo incremento en esas actuaciones. ¿Quieren hacer para ellos? Nosotros tenemos 16 millones de unidades de cigarrillos que hemos incautado y tenemos ya 110.253 botellas de bebida alcohol, que tenemos en Río Monero, por el Condorado. Esto hay que quemarlo. Se ha hecho una gran inversión en el laboratorio de la adicción ambiental, que es un laboratorio de calidad mundial. A veces nos mandan a nosotros mercancías de otra parte del mundo para que nosotros demos opiniones oficiales. Evidentemente, ese rubro de esos productos químicos que se usan para la agricultura, que se usan para la fabricación de medicina, que se usan también para la limpieza, para la lavandería, lo usan. Para el mismo, en la bebida alcohol y el alcohol. Exacto. Ese tipo de productos necesita un permiso de medio ambiente y de salud. No ve la direccional de la aduana el permiso. La direccional de la aduana lo que tiene que preguntar que el permiso es que es. Pero no lo damos nosotros. Muchas veces se produce situaciones donde le piden una opinión al laboratorio de aduana, el laboratorio de aduana la da, entonces de eso depende del permiso o no. Ese es el tipo de carrera que va a salir 24 horas, evidentemente. Hemos sido muy celosos con eso. Tenemos que admitir que con las importaciones de productos médicos del COVID, que no liberalizamos, porque parte de lo que hicimos para tratar de atender a otra gente es porque inmediatamente eliminamos el té y los aranceles, cualquier tipo de productos relacionados con el COVID. Entonces ahí es un reto. Por favor, si tienen claridad, la empresa de Nelson Marrero, sí, esa puede importar a Sanoro, la de San Erano. Sí, eso se tiene establecido. Cuando se dan los permisos de importación a las empresas importadoras, se les establece que los permisos incluyen estos productos. Lo primero es que lo que estamos haciendo, Leonor, ya es una gran parte que lo estamos explicando. Lo primero es que estamos recalcando mucho más. Lo cual ya eso es algo positivo. ¿Qué encontramos? Yo creo que eso es una pregunta de todo el Estado Dominicano. Nosotros encontramos una institución donde hay mucha gente de calidad, donde hay muchos empleados de carrera, donde hay mucha calidad ética. y evidentemente había una sobrepoblación de nómina, tenemos que ser conscientes en eso, donde evidentemente se gastaba el dinero de una manera que nosotros no compartimos ese criterio. Por ejemplo, desde el día 16 de agosto a hoy, que nosotros promediamos en ahorros diarios, ¿qué es el número de pesos diarios? Un millón de pesos diarios. Un millón de pesos diarios. Nosotros estamos organizando la dirección de agosto. En combustible, en gato de representación, en compra de material natal que no necesitábamos, en obras que no eran necesarias, en la comida que se compraba, en muchísimas cosas que hemos reducido. Fíjate. Siete meses, un millón de años, ir a los ramos de otro mes. O sea, evidentemente hemos tratado de dificultizar lo que se hace con el dinero del Estado. Y hemos economizado una gran cantidad de dinero. Hemos también podido, al momento, estabilizar la norma de la institución, que es uno de los grandes retos, porque la dirección anal de agosto son cinco mil y pico de empleados. Un millón de pesos. Otro. Pero solo para darles un dato. Tú para el dato de la norma. ¿Cuántos sobraron? A ver qué le voy a decir. A la palabra de sobrar, le utilizamos un tipo de ejercicio. Vamos a decir, en cuántos hemos dificilizado. Es mejor así. Mira, nosotros encontramos una doña de 234 millones de pesos. Hoy la tenemos en 215 millones de pesos. Hemos reducido un 8% y hemos desvinculado de 1.860 personas. ¿Y no trabajaban o que trabajaban? Mira, el término desinvalado es un término jurídico. Ellos eran empleados de la DGA, la DGA sigue funcionando, está recaudando mucho más dinero y ellos ya no están. Ahora, y es un proceso con el que hay que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de familias en medio de una pandemia. Nosotros no echamos un esfuerzo, porque a todo el grupo se les paga su prestación. Solamente en esta semana nos fueron acreditados del Fondo de Patrimonio. ¿Cuánto le hagan? Bueno, del Fondo de Patrimonio. ¿A la retiración? 600 millones de pesos. Solo la semana pasada, para pagar prestaciones laborales. Porque ellos tienen sus derechos adquiridos. O sea, hay que ser cuidadosos con eso. Y eso es parte de la gente protesta, la gente se dificulta cuando no le pagan su prestación. Pero la verdad es que es un proceso. Los fondos no había que apropiarlos, había que demostrarlos. La ley nos da 90 días. Creo yo, hemos sido bastante leales que antes no nos da 90 días para la sociedad, eso no nos pasa. Es una lucha constante. Ustedes no se dirían, esto es lo que más sueño nos ha quitado a nosotros en este tema. Esa reducción del 8% de la norma, es un esfuerzo increíble. Porque ustedes ninguno son ajenos a las presiones que somos sometidos los funcionarios públicos cuando hay cambio de gobierno. Y eso también hay que entenderlo. Y es justo verlo con humanidad y verlo también con la realidad de que los que estamos de este lado, estamos de este lado. Porque hubo millones de seres humanos que trabajaron por un cambio político en el país y esa gente quiere colaborar con ese esfuerzo de cambio y hay que abrirle la puerta, hay que darle la oportunidad. Y que se esté haciendo en el medio político, en ese sentido, en el medio institucional. Mira, nosotros hemos hecho varias cosas para la oportunidad. Hablimos un programa de más años, donde se le dio a un grupo de muchachos entre 19 y 21 años la oportunidad de aprender la gestión aduanera para que ingresen a la carrera anual y ingresen a la carrera administrativa. Y eso se hizo con un grupo de jóvenes. Ahora lo vamos a hacer con un grupo de ciudadanos especiales para tratar de demostrar la inclusión que tiene que tener el Estado Dominicano. Porque nosotros podemos usar gente que tenga problemas de vista, podemos usar gente que tenga problemas auditivos o gente que tenga problemas motores en programas para tratar de dar esa imagen de inclusión que tiene que tener el Estado Dominicano. También le hemos dado mucha apertura a la gente que hizo el esfuerzo para que Bernadette fuera presidente. Y lo hemos hecho, por ejemplo, Ángel Encarnación es un director operativo de la institución, un abogado, Andrín Espana, experto en derechos migratorios y también el militante del Partido Revolucionario Moderno como soy yo. Hemos tratado, y es un gran caballo, coger el jurídico, coger el perfil y buscar la inclusión. Porque lo que este país no merece, y en esto quiero ser textual, lo que este país no merece es que perdamos eficiencia y perdamos competitividad por el deseo de complacer cualquier tipo de persona. Entonces, hay forma de incluir la gente que hizo que Bernadette sea presidente en los mecanismos del Estado. Y lo vamos a hacer y lo vamos a descansar, pero hay que hacerlo bien. Un funcionario del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos tuvo aquí hace como tres años, tratando de integrar la lata y la información estratégica de la Dirección General de Expuestos Internos con la Dirección General de Rubana. Un mecánico de la utilización de la tecnología a la persecución, el contrabajo y el comercio y la evasión. ¿Cómo marcha eso? Mira, gracias a Dios, tenemos un Director General de Expuestos Internos, que es un ejecutivo muy eficiente, que entiende la modernidad y la necesidad que tenemos al Estado de Trabajo. Nosotros tenemos una mesa de trabajo, que casualmente mañana a 10 de la mañana se regula, donde estamos trabajando para incorporar toda la base de datos de la DGI y la DGA. Porque, por ejemplo, usted trae una camisa, la declara a 3 pesos, la vende a 20 y entonces le declara a la DGI que la camisa va a 18 pesos. Ya eso no se va, porque los sistemas están integrados. Hoy en la mañana, casualmente, a las 6 de la mañana, cuando estaba comenzando a leer los periódicos, me llevo un video de una persona que denuncia que ya ha quitado el motor, que ha pasado esto, y que el motor era legal, etc. y que la policía le quitó el motor, y que jugó a drogas. Mando a revisar, porque el muchacho le va a su video, le va a dar un dináctico y le pone su documento en el video. Lo mando en el dináctico, el motor está recortado o robado en Estados Unidos. Lamentablemente, él lo compra de la DGI, pero a nosotros no llega el recorte robado. Entonces, ustedes le preguntan, ¿y cómo eso pasa? Porque antes, ese motor del 2008, ese motor media hora, era un motor medio de lujo, etc., pero era un motor de hace muchos años. Entonces, a ese motor le sacaron una matricula. ¿Cómo le saca la matricula? Porque yo no sé cómo le saca la matricula. Yo no tengo idea de que eso lo saca. Y después de que tiene matricula el motor, el motor lo ve. Sin embargo, el motor viene el reportado robado. Es un reporte que hace una calificadora de riesgo normal. Entonces, ese reporte lo recibe la DGA, se lo va a la policía, la policía hace su subestimación, y se lo llena un cauta al motor. Pero el tiempo que compra el motor lo roba una matricula. Entonces, ahí tenemos una contradicción. Que se va a terminar con la integridad de la DGA y la DGI, porque quien hace la matricula es la DGI. Pero la DGA es que le toca cobrar tu cuenta. ¿Y cómo no tiene un motor con matricula que no paga tu impuesto por el motor? Porque el motor tiene que pagar tu impuesto por el motor. Entonces, son las mismas contradicciones que se dan, que son para lo que tú estás diciendo, que ese funcionario vino aquí hace muchos años a tratar de integrar. Y es por lo cual, tenemos una mesa de trabajo constante, en la DGA y la DGA, que la hemos inaugurado nosotros en el gobierno. Antes me imagino que colaboraban, y de algún modo, ya había mucha modernidad entre ambas instituciones. Pero tanto Luis Valdez como yo, hemos hecho de eso una prioridad. Para que, no nos estén diciendo cosas diferentes. La República Dominicana exporta alrededor de 8.500 millones de dólares, de los cuales hay alrededor de 1.000 millones de dólares que se exportan allá. Y esas exportaciones a Haití cruzan por nuestra frontera. O sea, los trabajadores dominicanos reciben casi 1.000 millones de dólares al año por el comercio que tenemos con él, que es nuestro segundo socio comercial. Entonces, definitivamente nuestro trabajo fronterizo es primordial. Las administraciones que tenemos allá en Criapilla, en Dajabón, Montecrítico, en Pedernal, tienen equipos, drones, vehículos, oficinas multidimensionales, que hemos mejorado. Había cuatro ya que se habían inaugurado en pasadas sesiones, y nosotros tenemos seis más que estamos en proceso de confección y de trabajo. Hay un cuerpo que se llama el CEPROM, que es el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, que tiene que encargarse de la seguridad en esos puestos, el tema de contrabando, el tema de drogas, el tema de víctimas, el tema de munciones. La Dirección Alcalde de Ola se presenta en el comercio y son los puestos, y los organismos de seguridad tienen que concentrarse evidentemente en el trabajo de ellos. En la DGA no somos policías ni somos militares, somos recaudadores del pueblo. La coagulación, en los números que te daba de cigarrillos y de alcohol, de los diez millones de cigarrillos que hemos captado, en casi el 70% es la frontera que hemos captado. O sea que definitivamente desde nuestro punto de vista vamos a ir. Ahora, toda la frontera del mundo son viejosas, son peligrosas y es un trabajo total. El presidente de la línea de ellos, en su discurso del 27 de febrero, puso la tapa sobre el pojo y habló de la necesidad de la perga perimetral, de la inversión en la que estamos haciendo en eso. Y nosotros somos parte de un esfuerzo que hizo que tuviera la pasillería, que tuviera el Ministerio de la Fuerza Armada. Nosotros somos una parte de eso y es una responsabilidad. Ya no nos pasa una semana así, una semana más, no quiero exagerar, pero yo no he pasado 15 días sin que alguno voy a la frontera, sin que el subdirector operativo está constantemente allá. Y te puedo decir que es una lucha constante, pero que va a mi tiempo. Y que esa lucha, haciéndolo en tiempo, ¿me pone ejemplo o mejor? Bueno, es mejor. Te acabo de hablar de... No, no, no. Te acabo de hablar de municiones, te acabo de hablar de los mil millones de dólares que como chavo para allá, ahí hay tres ejemplos. ¿Qué otras cosas enfrentan eso? No, es que no es el primer ejemplo. Tocando un ejemplo vuelvo. Cuando nosotros llegábamos, no había, habían cerrado los mercados binacionales, por el fondo. En un esfuerzo conjunto como el Ministerio de Industria y Comercio, nosotros lo abrimos en los mercados binacionales. Es a través de los mercados binacionales, que nosotros le vendemos leche, arroz, televisores, ropa, abonos, abrícolas, y la reapertura de esos mercados binacionales nos representan a nosotros alrededor de 1.000 millones de dólares. Ese es una... ¿De los mercados? De los mercados, porque por ahí es que... O sea, nuestra industria, igual a los productos ahí, ellos cruzan a los fracos. Eh... Porque no quiero ser... A mí no me corresponde a las relaciones anteriores, sino me corresponde a los Roberto Ángeles. Sin embargo, ustedes todos conocen las condiciones políticas del equipo, y las condiciones administradores. O sea, y entonces, los productos lleguen a la frontera, y ellos cruzan a los fracos. Porque cruzarlos con la frontera, que lo hacemos también, tiene una serie de retos de seguridad, aparte de un empresario dominicano. Entonces, es mejor parquearlo ahí, que lo cruzan a comprar. Eh... Los ejemplos puntuales de delincuencia, que a veces es lo que es más sensacional, ¿no? Cuando tú hablas de cuántos kilos, cuántas costas. En honor a la verdad, yo he preferido, por política, de que a nosotros lo que interesa facilita el comercio. Que de eso hable la DNCD, que de eso hable la Fuerza Armada, que de eso hable la Autonomía Nacional. Los productos, cuando hay procesos de incautaciones que terminan pagando un departamento que se llama subasta pública, los vendemos, y es el resultado de esa venta si pasa al alcalde del Estado. ¿Sí? Es así. ¿Como parte de las recaudaciones? Claro que sí. ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? Mira, hemos hecho, si yo no me equivoco, no sé si mi señoría me dice, un banco con tres subastas, cada una promedio alrededor de 65, 70 millones de pesos. No es significativo. Porque el promedio mensual de mercado hable de 300 mil millones de pesos. Si tu una subasta hace 60, 70, ¿cómo eso? ¿Cómo es significativo? En alguna que otra caída de lo que realicen los chippings. Ah, sí. De los chippings que hay de trazo, que ponen travesado. Explíquenos. Lo primero es explicaros como es que funciona eso. Ok. Y cuáles son los retos que eso representa para un agua. Y por qué las finas seguimos. Bueno, mira, Germán. Lo que te voy a decir es muy popular. O sea, que le pido una coincidencia. Pero la verdad es que el tema de los chippings y los mudanceros es complejo. Porque esa ley que los aspara a ellos, como lo dice su nombre, mudanceros, es para que usted mande su mudanza, mande sus manuales personales, y los mayas a su familia, a su general. Pero cuando usted mete 70 neveras en un fútbol, usted no se está mudando. Cuando usted mete 3 motores en un fútbol, usted no se está mudando. Cuando usted compra 40 cajas de ropa usada para traerle al país, usted no se está mudando. Entonces, el problema a veces es que usamos el concepto de mudancero para cosas que no son. Entonces, la labor, a veces triste, y desolada de la Dirección Económica Nueva, es decirte que somos un mudancero. Tiene que pagar un militerio, tiene que pagar un mudancero, tiene que pagar. Entonces, evidentemente, yo soy un admirador a carta cabal de la diáspora. Yo tengo familiares que viven en Nueva York, yo tuve la oportunidad de estudiar ayer en un momento, y cuando tuve esos dominicanos, esos camareros, esos guardapacenes que se piden bodega, que tú lo ves trabajando de una manera tan elógica durante años y años, y la verdad es que hay que educar la manera de que ellos puedan mover al país y puedan hacer su inversión. El Presidente Abinader no ha dado instrucciones en eso, por ejemplo, la gracia de la Dirección que se les daba a ellos. Tradicionalmente, la de 1,500, 2,000 dólares por valores, para tú traerlo al país y que nadie te verifique. Cuando ustedes saben que es normal son 200 dólares, a ellos se les vendió muchísimo porque pudieran traer su obra. Nosotros 2,500 se la llevamos a 3,000 dólares, para que fuera más dólares. Con estos drones de acero, nosotros nos reunimos la semana pasada. ¿Cómo se llama la asociación? Eh, la asociación de cheques. Que Adriano Payá, que es nuestro presidente mexicano, que es el presidente mexicano, nos pidió una cita con ellos, lo recibimos en la Dirección Agriaguan. Hablamos de muchísimos casos prácticos. Ellos se tienen a veces de que le hablan con paquete, y de que le molestan con paquete. Es muy engorroso lo que van de tus cosas, bien empacaditas, bien bonitas, pues a ver un oficial de Aguana que digan, abre. Lamentablemente ese es nuestro trabajo. Muchas veces no pasa en la Dirección Agriaguan, sino que pasa en la Autoridad Portual, o te lo abre la DLCD, o te lo abre un mecanismo de seguridad, porque en el medio no solo es Aguana, en el medio ya hay muchos actores. Pero la gente ve que nosotros somos los que más sonamos, porque somos los cobrados. Entonces se producen esos errores de comunicación. Cualquiera pone un Twitter, porque puede poner una denuncia por Facebook, y ya se está hablando de todos los cubanceros. Cuando en los 29.9 los cubanceros no tienen ningún problema. Los que tienen problemas son esta gente que hacen estas cosas, y que a veces no voy a decir que no cometemos errores, no voy a decir que no haya podido pasar una situación, pero definitivamente es una prioridad del gobierno de Luis Aminader atender a los dominicanos que ayuden entre ellos. Y vamos a hacer todo lo posible. Ahora tenemos que entender que una cosa es ser un importador comercial, y otra cosa es ser un cubancero. ¿Qué por cierto de los toras y armas que ustedes han incautado han sido en productos, en paquetes, de esos que vienen a través de todos los mercancías? Yo te diría que es más de 80 pocas. Por ejemplo, los 5 millones de dólares que atrapamos y fueron una noticia bastante recortada, vinieron en una bocina de un grupo de acero, que me imagino que a ellos les gustó que les abrieran la bocina. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, cuando se detecta esa... No, los 5 millones de dólares es incauta. Y lo usamos para nuestros vitales, para la medicina... No, no, hay un proceso judicial que lo abre el Ministerio Público, que es el caso claro, pero ya eso lo lleva el Ministerio Público. Cuando yo veo el teléfono, la información de inteligencia viene en combinación, ¿no? O sea, a veces este era medio que no era nosotros. Ellos son que llevan su investigación, nosotros los que agarraban el tema. Era lo que decían a todos los mercancías. Dicen, aduana no abre el paquete, no, no es aduana que lo haga. Porque abren el paquete, los organismos de seguridad, sin que no sospechos sobre el paquete. Una de las posiciones que más apetecibles para todos los diputados del Partido Político que llegaban a entender a ser suscriptores, ¿sabemos por qué? ¿Qué están haciendo ustedes para garantizar la efectividad moral de las personas que tienen que trabajar con este tema? Mira, al final todo viene de arriba. Todo viene de arriba. O sea, el Presidente de Abinader ha sido muy claro. Y nos ha reunido a los ministros y los directores, creo que van tres o cuatro veces, y nos recalca la idea de que el que se equivocó se fatigó. Nosotros estamos dejando a nuestra familia sola, nosotros estamos dejando el pueblo, la calle. Y yo siempre digo, yo tengo un hijo que se llama Juan. Y ese hijo mío no va a conformar nada para él. Y eso, cuando la gente lo ve en Luis, lo ve en los ministros, lo ve en el director, la gente se va acotejando. Evidentemente, un 100% de efectividad. No es posible. Todo el mundo y la Dirección General de Abinader está claro. Que si equivocó no va a tener recuerdo. Va a ser subjetivo a la justicia. Y yo creo que ese ambiente se vende viendo, se va creciendo. Estamos trabajando también que los recursos humanos de aduana tengan, yo decía en una entrevista el otro día, que el sueño que tenemos este equipo que es cabeza de dirección, que se hable de aduana como se habla del Banco Central, como se habla de las grandes multinacionales, que la gente quiera ir a aduana porque sea un sitio que prestigie la labor que tú haces. Que tú te sientas orgulloso de ser empleado de aduana. Y vamos a hablar claro, los grandes salariales de aduana son buenos, son competitivos. Hay buenos incentivos. ¿Y los celadores cuándo están clarando? Perdón. No, los celadores por ejemplo, que es una de las, que te puedo hacer un cuento interesante, que da muchísima risa en eso. Los celadores creo que ganan como $25,000 pesos, pero cada tres meses, cada tres meses reciben un porcentaje de las multas que hemos notado. Y evidentemente también reciben 16 salarios al año, cuando normalmente se reciben 13. Ellos reciben 16. O sea que cuando tú lo proteges, no van a ganar $25,000 pesos. Mira, hay un proceso. Cuando se incauta, porque fíjate lo que pasa, si se incauta en un territorio para aduanos, o sea, dentro del muestre, evidentemente le corresponde a la Dirección General de Aduanos que resulta en la Cuesta Última del Estado Dominicano. Si se incauta en una operación posterior, le corresponde al Ministerio Público usarlo, en los fondos, que el Ministerio Público incauta, cuando incauta drogas, o vehículos y cosas así. Evidentemente, nosotros lo que hemos hecho, con el dinero que vamos en campaña, y que abrimos un certificado en el Banco de Reservas, para que le rinda intereses a la institución, es lo que el proceso judicial termina. Porque, antes de poder usar el dinero de manera definitiva, podemos usarlo de manera provisional, pero antes de usarlo de manera definitiva, hay que condenar al acusado, de la obra que sea. Lo primero es que, no solo son importaciones, yo decía en exposición previa, que las zonas francas han crecido a un ritmo de 6%, y la zona franca, evidentemente también es de exportación. También hablaba del movimiento del comercio con el TIC, que es nuestro seguro sociocomercial, que representa alrededor de 1.000 millones de dólares al año. Entonces, no es solo recaudación. Sin embargo, el hecho de que las recaudaciones, o sea, todo es recaudación, exportación es recaudación también. Pero, el hecho de que las recaudaciones suban, es un hecho profundamente optimista de la economía, eso no resiste a análisis. Porque, si estamos inclusive importando más, es porque estamos consumiendo más. Si estamos consumiendo más, es porque hay dinero que consumir. Y el dinero, evidentemente, aunque la actividad del turismo, que ha sido reactivada de una manera considerable, yo voy a ir a un dato que daba el ministro de Turismo, el presidente, la semana pasada, de la ocupación de Semana Santa. Ella hablaba de que el turismo comienza a levantarse. No podemos decir que está bien, estamos en medio de una pandemia. Pero este incremento en las recaudaciones, por ejemplo, en el mes de marzo tuvimos el recinto 40% de la meta establecida por Hacienda, con casi 14.000 millones de pesos recaudados en marzo. Hablan de que la economía dominicana se levanta, de que la economía dominicana confía en la economía dominicana, confía en la gestión económica de la economía dominicana. Eso va a repercutir en tasas de interés más bajas para la deuda. Eso va a repercutir en inversión en la economía dominicana. Porque en toda Latinoamérica la economía dominicana se ve muy robusta. El plan nacional de vacunación, que también ha sido usado hasta de ejemplo, hoy ya está reconocido en el New York Times, y en el Washington Post, que hay uno de izquierda y otro es bastante de derecho. Es decir que la República Dominicana es bastante... Estamos en un momento. La República Dominicana está en un momento. Y creo que eso, que habría que ser muy pesimista para hablar. Dentro de una tragedia mundial, como dice mi hija, dentro de la nueva realidad, es una palabra que aprendí como hija. La New Reality para lo dice. Yo quisiera pedirle a la verdad al secretario General Gadual para hablar con el secretario de Finanza del PRD, del PRD, del Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. La máxima dirigencia del Partido Revolucionario Moderno está muy ocupada de los asuntos de gobierno. Mótenme, ya yo sabría que eso le puede hacer daño afectar a la estructura partidaria, el desenvolvimiento del partidario. No, muy por el contrario. Yo creo que es otro elemento de la dignidad. Tú coges quién preside el gobierno de Pancos y lo preside el líder del partido del gobierno. Tú coges el Partido Demócrata del Estados Unidos y tú verás que Cameron Mendes y Joe Biden son los líderes especiales de ese partido. Y así tú vas por todas las democracias que funcionan ahí en el mundo. Y los partidos políticos se forjan para llegar al gobierno. Entonces, evidentemente, el hecho de que los dirigentes del PRD no estén en el gobierno, en vez de ser mal vistos, debe ser visto como un sinónimo de desarrollo de la democracia dominicana. ¿Y quién está en el PRD? ¿Y cómo? ¿Y quién está trabajando en el PRD? Pero de la misma manera que yo soy secretario de finanzas del PRD en 2018. Antes de ser director de Aduano, era presidente de la Oficina de Adubada. Y yo trabajaba... Lo mismo que yo trabajaba en la dirección de Adubada, yo trabajaba en la Oficina de Adubada y yo era secretario de finanzas del PRD. Es la persona que está en la descubierta, la persona que está en la encabierta, el presidente del partido, el secretario general de esa localidad. Un partido político es un organismo vivo. Lo que pasa es que en los últimos años, en la República Dominicana, hemos venido un merecido proceso de descrédito de la política que tiene actividad por algunos políticos malos que pueden haber habido en el tiempo. Pero la política no es una actividad a la que debemos reunirles, es mala. Y yo les puedo decir que he conocido, a lo largo de mi trabajo en el PRM, y antes de eso en el PRD, que quizá la gente que más admiro y que más honesta me conozco y que más se han sacrificado, son militantes de los partidos que no vienen a los periodos y que quizá la gente no conoce, pero que son verdaderos héroes y heroínas de su localidad. El partido tiene buena mano, el partido está unificado, el partido... Ahora, esta semana, tenemos reunión de la Dirección Ejecutiva y el domingo tenemos una reunión ampliada de la Comisión Política donde el presidente de la República va a realizar una conferencia interesantísima en relación al partido-gobierno. Es un proceso también de adaptación. No somos funcionarios públicos, ya no nos debemos solamente a la militancia del futuro, ya no somos el director general Eduardo de una parcela, yo soy el director general Eduardo de un país. Pero la verdad es que demostramos que podíamos fundar un partido de hoy para hoy. Demostramos que podíamos ganar elecciones sin dinero, podíamos financiamiento de la Junta. y ahora vamos a encontrar que se puede gobernar y mantener el partido sin nada social. Digo, Hipólito, está tranquilo. ¿Eh? Hipólito, tranquilo. ¿Le dieron su patillita? Sumamente. De mis principales asesores. ¿Le dieron su patillita? Pero que Hipólito es un hombre, Hipólito es un hombre, es un lujo para la democracia dominicana. El hecho de tener un ex presidente tan activo, que nadie lo haya molestado. El pintor es muy simpático, pero don Hipólito es un lujo para este país. Y yo creo que él se siente que está en el gobierno. De una manera muy consciente. Conmigo cada vez que quería hablar, hablaba. Hemos discutido muchísimos temas. Una de las primeras visitas que yo hice a pedir consejos fue un desayuno de su casa. Me reí tanto de todo el dedo a reír. Y en el momento no es el segmento de la base, por ejemplo, del empleo. ¿Cómo manejarlo? ¿Y cómo evitarse? Es que no es real. No es real, estoy contento. Lo que pasa es... Y quienes van a dar los periódicos, vienen a los periódicos, se quedan en los medios, de que no tienen empleo, de que van a hacer piquetas, y lo han hecho en algunos sitios. O sea, ¿quiénes son? No son parte de esto. Es que cuando tú tomas las cosas en un valor agregado, un partido político, entre sus principales dirigentes y sus principales cabezas, no cuesta con más 100 personas. Ahora, hay militantes, que sí son las personas que tú ves que llenan un caudal de votos de 2 millones de dólares. En ningún gobierno del mundo cabe un dominicante de un partido, porque en el Estado Dominicano es imposible eso. Ahora, la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno han encontrado su espacio en el gobierno. Falta en el mundo. Eso es real. Hay insatisfacción. Eso es real. Pero el gobierno acaba de comenzar. Y nosotros estamos todos los días. A veces yo me voy a una oficina a las 11, a las 12 de la noche, porque yo trato en el día de trabajar para que la reclamación del país sea lo más segura posible. Y trato de dedicarles, en la tardecita, después 6, 7 de la noche, o en la fin de semana, a las actividades propias de mi labor partidario. Yo no creo que el descontento sea inmenso, sea mayoritario. Siempre hablan de contento. Siempre hablan de contento. Yo siempre digo que yo soy de una familia de tanto hermano y siempre hablan de agua calentada con mi mamá y mi papá por aquí y por aquí. El descontento lo vamos a eliminar. Ahora, yo no creo que sea significativo. Y creo también que a veces se hacen ecos en las redes sociales y en otros medios. Nuestros adversarios, porque la política no termina. Recuerden que el juego político nunca descansa. El que tenga oposición va a criticar al gobierno. Y te lo dice una persona que se pasó 20 años en la oposición. ¿20 años investigando el gobierno? No, en la oposición. No necesariamente criticando al gobierno. Ya todo lo que más está ahí. Tú verás que yo muchas veces felicité cosas y gestiones que a mí me parecieron positivas. Bueno, yo no creo que la política pueda ser un ejercicio de quítate tú, lo poneme yo. Yo no. Así no es que yo veo actividad política. Y a mí me gusta ser un dirigente político. Yo no siento vergüenza por eso. Muy preocupante. Ahora bien. No hay descontentos en el PRN. Hay descontentos aislados. Pero no hay descontentos generalizados. Que habrá piquete, que habrá proteta. Pero señores, hay piquete y proteta en Suiza. O sea, lo sabrá siempre. Yo mismo he tenido mis descontentos y mis insatisfacciones en un momento dado. Para no es generalizado. Hay que atenderlos. Hay que escucharlos. Hay que ver cómo es la mercada. Porque este gobierno es hijo de un esfuerzo de cambio de la sociedad americana que tiene al PRN como Booking City. Pero que también tiene mucho sin partido. Que tiene muchas alianzas. Que tiene mucha gente de la sociedad civil. Y gente en general que lo que estaban era cansado con OTA del PLD. Entonces, nosotros somos representación de todo eso. Yo me siento muy optimista. Y puedo decirles que he caminado el país. Que me reuní con la dirigencia de Santiago, de Puerto Plata, de La Jabón, de Liapiña, de Samaná, de San Pedro Macorís, del Distrito Nacional, de la Provincia de Santo Domingo. Y yo les puedo decirles. Que en el PRN hay una calma y hay motivos. Evidentemente no hay insatisfacción. Porque hay gente que tiene expectativas en el gobierno. Entendemos todo. Yo no soy ministro. Y yo soy el selector de finanzas del PRN. Yo soy un director. Competitividad. Pero tenemos que cumplirle al ánimo de cambio. Y con lo mismo no se cambia. Con lo mismo no se cambia. Cambiar, cambiar. Ahora, lo que hay que hacer es preservar los perfiles técnicos que el Estado necesita. Y eso lo estamos haciendo. Eso lo estamos haciendo. Porque no hay por qué pensar que había un monoporto de la capacidad en este país. Pero no es así. No lo hay. Desde 1844 para acá. Acá, si usted es el lugar. Yo no recuerdo una época donde el Procurador General de la República no dependiera políticamente del presidente de la República. Luis Jaminadeo ha dado un ejemplo que tendrá que tenerse claro entre un antes y un después en el tema de la lucha contra la corrupción. Y si nosotros hemos dicho que la Procuradora es independiente y que la justicia es independiente. no es yo que soy un funcionario. A mí como funcionario del Poder Ejecutivo no me toca evaluar su trabajo. Lo toca a la sociedad unita. Porque yo sí le puedo decir que cuando me han llamado, cuando me han preguntado, estoy al pie del cañón contestándoles todo lo que ellos o ellas quieren. Y yo creo que eso es mejor lo que este país le va a agradecer realmente. Caigan donde caigan las fichas que tengan que caer. Ahora, no puedo evaluar ese trabajo. ¿Por qué ese trabajo? No puedo evaluar. Es independiente. No es yo que soy un funcionario. Es un funcionario. Si yo no pongo opinar y a llamar, o atar opinando el tema judicial, entonces estoy derrotando el propósito del presidente. Lo primero es que la transparencia, la integridad, la honestidad y la firmeza son norte de lo que estamos haciendo. Evidentemente en la Dirección General de Aruanas no hay un concurso de popularidad. Nosotros cobramos impuestos. Para cobrar impuestos hay que tener carácter. Ahora, la gente entiende el trabajo que uno hace cuando sabe que uno lo hace con buena fe, de corazón. Y lo único que yo puedo decir es que le pido todos los días a Dios que me dé sabiduría, que me dé humildad para enfrentar este trabajo que es bien difícil. Te lo digo con toda humildad del mundo y bien difícil. Hasta ahora, sin pecarme de esto, creo que vamos muy bien. Pero va a ser un trabajo diario. Y yo creo que en la Dirección General de Aruanas hay una serie de gente. Te puedo hablar de un José Gavino que tiene casi 40 años, es un director técnico en la institución. Te puedo hablar de personas de carrera que he encontrado ahí en la época, de esos directores a los que mencionas. Y yo me siento que yo soy optimista en mi país. Y así como soy optimista en mi país, me siento optimista en esta gestión. Yo creo que acá, cuando el presidente hay una vez que decida que yo debo ir a otro sitio, o cuando el destino en algún modo me separe de esta fundación, yo creo que me voy a sentir bien. Lo vamos a dar todo. Cuando uno hace las cosas de buena fe, le da la cara a la gente, recibe a la gente, y le explica, mira, yo pongo el ejemplo hoy de este jovencito del motor, que hace su denuncia, dice que le robaron al motor. Yo en mi abuelo me voy a llamar. Lo voy a recibir hoy a las 7 de la noche, para decirle, mira a mí no tengo un plan de motor robado, no es culpa tuya, pero lamentablemente. Yo le voy a dar la cara. Yo como director general de buena, yo no hubiera o no hubiera que hacer eso. Pero yo lo voy a hacer para que la gente entienda que el ánimo no es castigar. El ánimo es que prosperemos juntos. Y ninguna sociedad funciona si no cobre un cuerpo. ¿Y cómo realmente te va a necesitar comprar todo robado? Mira, definitivamente hay de todo, María. Hay gente que compra las cosas robadas y sabe que lo está comprando robado. Y también hay gente que encanta, que cae en buena fe, porque la verdad es que te enseñan una matrícula falsa, te enseñan los documentos. No estamos hablando porque está comprando el motor, es un ingeniero químico de hardware, pues. O sea, pasa de todo. Pero la labor de nosotros como autoridad es incriminar lo bueno de lo malo. Y entonces ahí vamos con las amigas suyas de la procuraduría que también tienen que hacer su trabajo. Porque ellos no me tomen de empresa ni nada. Yo no digo que soy un centro cobrador. Esta es una pregunta que debimos haber empezado con ella, porque nosotros somos placer de la guajera, ¿no? Hay un dilema que tiene la Dirección General de los Ángeles, son las presiones que tienen en el comercio local, durante las ventas por internet, y la presión que tiene de nosotros la semilla de guajero, para que no lo graben las ventas, las compras por internet. ¿Cómo...? Si yo también, me voy a dejarlo contigo. No, 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 no. ¿Cómo uniría con eso? Porque con un intento, con un intento en el proyecto, con el presupuesto, nos servió de grabar algunas actividades comerciales por internet, eso se debió de echar por plata. ¿Cómo le damos eso? Pues yo sé que también hay mucha presión del comercio, que entiende que eso es competencia de emplea. Y hay presión de nosotros, que entendemos que es eso. Pues no estamos ganando el cine. ¿Cómo le damos eso? No, porque a todos los comerciantes se hacen, pero perdonamos suerte. Me acabo de dar cuenta que estoy respondiendo a un grupo a 15 público y está vendiendo dinero. eso es un peligro eso es un peligro pero mira, el comercio por internet es una realidad tú hablábamos ahora aquí fuera de casa y tú me pensabas que ya tú compras tus libros por Amazon yo recuerdo esos días que eso se debatió la primera vez en mi casa tengo una hija que cumple 16 años que cree que es abogada, no es abogada pero ella cree que es abogada y la verdad es que la persona abogada la estuve yo con ella con el tema de la vida hay una realidad, la gente no quiere oír al comercio el comercio por internet es una realidad que lo único que nosotros podemos hacer es comentar incentivar, promover y ver de qué manera lo hacemos lo más fácil posible para que la vacancia salga 24 horas, etc yo soy más andelado del comercio por internet y lo que me tocará es explicar las reglas fiscales que determinen en un sitio que se llama Congreso Nacional porque yo no establezco impuesto yo creo que hago lo que ellos pongan lo que ellos pongan yo voy a cobrar pero no soy otro pero la verdad es un periodista bucioso el objetivo de tu veras tú sabes que es el no fin de impuesto por el concepto de las compras por entender cuánto se le pago por el concepto de compras por entender cuánto se le pago por esa ría te voy a dar un dato exacto te vuelvo a ver no lo tengo no lo tengo es lo que busca en lo que busca el dato exacto cómo controlan pero la verdad que no me conozco cómo controlan ustedes las empresas que se dedican a la curia qué mecanismo de control guía en la fiscalización que no venga como mínimo o lo que más y no mira puedo decir que de manera diplomática es un trabajo constante interesante yo puedo entender que es mi esposa o no entender nada no entonces yo también puedo entender cualquier cosa el trabajo que ocurre evidentemente como todos los hay buenos y malos los hay más pícaros los hay más íntegros el trabajo de nosotros evidentemente constatar que las ruas son las declaraciones unitaria aguaneras se correspondan con la mercancía y para eso estamos dotando de tecnología porque el rato que estamos instalando en Jaima por ejemplo te permite diferir carga orgánica de carga metálica entonces ya eso va a evitar que tú declaras televisores por ropa o ropa por televisores porque una carga es orgánica y otra metálica entonces la tecnología va a permitir que eliminemos la distracionalidad de las declaraciones porque va a ser más importante ese es un mecanismo que tenemos de control de los públicos otro mecanismo que evidentemente es la dirección de la aduana que emite la licencia para que usted pueda usar un público como negocio y nosotros estamos ahora mismo desde que entramos por un trabajo muy difícil y con el que hay que ser muy delicado pero nosotros estamos en un proceso de revisión de toda la licencia de público que existe en el país para depurar y el que no se haya comportado bien va a perder su licencia y vamos a emitir licencia nueva después de habernos adecuado porque también tenemos que admitir que en el pasado hubo yo hablo de mucha automacia pero hubo mucha flexibilidad en el otorgamiento de esa licencia y eso evidentemente hay que tener mucho cuidado porque un courier tiene la potestad de emitir declaraciones aduaneras que afectan inclusive a la seguridad del estado entonces estamos en un proceso de revisión de esa licencia para que separemos el marco de la de la ausencia de una ley general de aduana activa y por eso una de las propuestas iniciales de que llegamos y tanto el presidente Abinader como yo tenemos el compromiso de hacer de lograr que el Congreso Nacional nos apruebe una nueva ley general de aduanas yo he tenido innumerables reuniones con Alfredo Pacheco con Eduardo Estrella y con otros congresistas para motivarlos porque la verdad es que ellos hacen su trabajo no es lo que nos digan las cosas pero nosotros queremos una nueva ley general de aduana porque la que tenemos data de 1953 y esa ley exactamente y esa ley dice que el director general de aduana puede reducir en un 80% las sanciones administrativas las multas que le ponen en los muelles a la gente que subvalúa pero ya usted sabe que nosotros llegamos a la diga hay 100 llamadas 50 llamadas de gente que quiere que la multa es injusticia que hicimos nosotros que hicimos nosotros Eduardo Gonzalo Batón a esta hora en 7 meses no ha variado una multa una multa yo no había una yo no había establecimos un comité de evaluación de multa interno donde hay una serie de profesionales de la institución que emiten un dictamen cuando tienen que variarse y con ese dictamen entonces he procedido y no lo he procedido no se le ha nacido estoy equivocando pero no hemos procedido más de 5 o 6 veces y el anterior lo hacía ese dato de un exoto a ustedes no no a él no a su propio eso está ahí lo que yo no me lo sé de memoria ni por ejemplo perdón un paréntesis en el 2019 fueron 2.600 millones de pesos y en el 2020 fueron 2.455 con hechos por internet de ese reclamo de nosotros que somos usuarios se esconden también negocios reales de gente que están comprando para vender y eluden evaden el impuesto que debieran y aquí viene la competencia de ese real o sea como técnicamente pueden ustedes separar la paja del trigo mira nos pasaremos la tarde y no nos cuento de lo que pudiera hacer porque que hace que el límite son 200 dólares entonces una misma gente te pide 12 o 13 artículos que hace un monto de 2.000 dólares de 3.000 dólares pero te lo piden 10 o 15 años ¿verdad? entonces cada uno de los el declaro de 200 dólares pero te importan los 3.000 dólares con esa importación de 3.000 dólares te va viendo el 18 del TV y te va viendo también los aranceles que corresponden a la luna entonces una de las cosas que nosotros hemos hecho es que a través de la tecnología como le digo la tecnología es el único camino para ver cómo hacemos esto que se abra una cédula que se abra una cédula que se abra una cédula el sistema digital que tenemos que lo agrupa y dice ah pues José Manuel lo está comprando y el día ocurre al mismo tiempo entonces se te unifica la declaración y se te coge evidentemente el día que eso se hace se pone el programa reciente bien y con un tweet y llama y dice que le cogieron la cédula y dice que le sacaron un paquete de un asunto y va a hablar muy bien de la decisión de la declaración pero yo lo que espero es que cuando eso pasa mencionen a Ángel o mencionen a Leal o no pero eso pasa porque es que la gente es un por eso digo es un esfuerzo constante porque también hay que considerar a la gente que hace una inversión que pone una tienda que contrata a Dominicán que paga impuestos sobre la renta que tú entiendes a la gente que está allá en una fábrica en un sitio que lo dominicano lo molesta eso entonces también hay que considerar la economía dominicana yo creo que una señora que va a estar viendo aquí se tomó una foto del producto de referencia y la pide por internet pues muchísimas gracias Eduardo Sando Bató director general por haber compartido con nosotros este es el primer almuerzo después de la suerte de Semana Santa y sé que teníamos la actividad hoy en la mañana y que la superiéramos para estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes señores y desearles toda la suerte y decirles yo soy un periodista frustrado me hubiera encantado ser periodista y creo que no hay buen gobierno sin buena prensa la suerte Gracias por ver el video.